Muy buenas a todos queridos amigos, bienvenidos a la segunda parte de esta espectacular entrevista que le estamos haciendo a Rackar y a Ash, o a Ash y Rackar, no la estamos haciendo nosotros, la estáis haciendo vosotros porque sois los que habéis aportado las preguntas, los que le habéis dado ese toque de interacción con la audiencia que muchas veces se echa de menos con los youtubers, con la gente que crea contenidos, esa forma directa de comunicarse y que bueno, que sirve para conocer más cositas y sobre todo interioridades de la persona, opiniones que de otro modo a lo mejor no se sabrían y que le da un toque diferente a esto de YouTube que hoy en día peca de ser bastante repetitivo. En la primera parte hemos visto ya la respuesta a 30 preguntas, respuestas elaboradas con medidas y vamos a conocer ahora las respuestas a 31 preguntas porque eran 60 en total pero yo he contado mal, ya ni eso sé y nos espera otro buen ratito de conversación, de entrevistas y de preguntas. Pasamos, bueno, ¿queréis decir algo antes de pasar? porque es que yo soy muy mal educado, ¿eh? No, bueno, que este se está subiendo en mi canal y bueno, también luego lo vas a subir tú también, pero mira, tú has hecho la presentación pero ahora la presentación a la gente, mira gente, este es Han, Han, gente, gente Han y ya está. Prácticamente a mí ya me conocen y que están muy hartos de verme. Bueno, como tenemos muchos suscriptores en común, pues yo creo que todo el mundo nos conocerá. Pasamos a dos preguntas que nos ha hecho Star Wars Fuerza, que es uno de esos suscriptores que comentan tanto en nuestro canal como en el mío. Las dos van para Rackard, qué curioso, a pesar de que el canal es el tuyo, Rackard se va comiendo terreno bastante, es preocupante esto. Yo le crearía un canal aparte, le echaría a un lado y... A mí tampoco me importa mucho, si a la gente le gusta lo que hace él, pues bienvenido sea para asustar. Yo tengo el mío allí, tengo cuatro chorradas subidas y... No lo consideramos canal, sino contenedor basura. Es que era como tenía yo el canal antes, básicamente. Subía chorradas, pues lo mismo. Vale, bueno, voy a leer las preguntas para Rackard. La primera es, para ti, ¿cuál es el peor juego de SEGA que hayas conocido? ¿El peor de SEGA? ¿El peor de SEGA? No sé, ha metido la pata en algunos, pero... Yo creo que SEGA siempre ha procurado mantener el mínimo de calidad. Excepto quizá en una época concreta, en la que, digamos, que la gente que estaba al mando completamente SEGA América, parece a ir portarle tres pitos de la calidad y, de hecho, ellos mismos decían, pues, ¿para qué? Y esto son para niños pequeños. Un cierto individuo que mandaba a SEGA. Concretamente, en la época, estoy hablando del año 2006. Y no me voy a ir al Sonic 2006, aunque este fue una de las víctimas de esta política. Sino, me voy a ir al Sonic Genesis de Game Boy Advance. Porque, ya no solo es que vaya mal, sino que es que dices, es que es el Sonic 1. O sea, has cogido uno de los juegos, ya no más importantes de la historia de SEGA, sino uno de los juegos más importantes de la historia, y lo has destrozado. Lo has reventado. O sea, es que es imposible jugarlo. Y no es por la Game Boy Advance. Y no es por la Game Boy Advance, sino por el juego. No, no es por la Game Boy Advance, porque Stealth, que es uno de los que está trabajando actualmente en Sonic Mania, cuando salió el Sonic Genesis, dijo, pues, mis cojones, hizo él un Sonic Genesis de Game Boy Advance. Funciona de puta madre. Sí, no es por la consola, ni es por el juego, ni nadie. Dice, ¿cómo ha podido salir esto así? ¿Y cómo pudo salir a la venta, realmente? Y, ya digo, fue una época oscura, sobre todo en SEGA América, porque en esos años se primaba más el sacar lo que sea que la calidad. Yo creo que eso es probablemente, quizá haya algo por ahí perdido, y mal o peor, pero yo creo que eso es, ha sido la mayor mezcla de patada en un juego concreto en todos estos años. Hombre, es una pena, ¿no? Que SEGA haya maltratado y haya prostituido tanto a Sonic, ¿no? Con juegos de dudosa calidad, cuando podría haber tratado mejor a la eriza azul. No tanto, pero, no tanto como se dice, pero sí ha habido algún título, que realmente toda la mala fama de hoy en día viene de estas cosas. Claro. Es una pena. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tipo de escena que odias en los videojuegos, Arrakash? ¿De escena? Yo tampoco sé a qué se refiere en concreto. Te imagino a lo mejor un cliché que se da en los juegos, algo muy concreto. Hombre, yo no me llevo muy bien con los Quick Time Events. Con las escenas estas de retar botones los hago, por ejemplo, los Resident últimamente, bueno, se habían hecho bastante habituales. Se han bien llevado, si son facilitos de hacer y tal, pues bueno, está gracioso, participas, interactúas con la escena. El problema es cuando son muy exigentes. Como pasaba, por ejemplo, con Resident 4, con Shenmue, el segundo Shenmue, es que para esto de los Q3 es bastante atroz. Como te piden mucha reacción, mucha velocidad de reacción, de pulsación, el problema es que ya no es que falles o no falles, sino que es que tener que estar en tensión y no estás atento a la escena. Entonces te está saliendo una secuencia del juego, de la historia, que están pasando los personajes, que están haciendo algo o lo que sea, y tú no puedes estar pendiente de esa escena y de lo que está pasando en el juego porque tienes que estar pendiente del botón para darle lo más rápido posible para que no te mate. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más me revienta en los juegos. Los quick time events mal llevados. Totalmente de acuerdo. Bueno, el amigo David Rodríguez pregunta a los dos, la siguiente pregunta. Hola chicos, ahora que acaba de salir la película de Alien, ¿os gusta la saga? ¿Qué opináis de Alien Isolation? Me encanta Alien, es una de mis franquicias de cine favoritas. Y aunque desgraciadamente todavía no he visto Alien Covenant, la veré en algún momento, la verdad es que sí. Yo creo que no hay ninguna peli de Alien que diga que no me ha gustado. Hay una que me ha gustado más, otras que me ha gustado menos, pero todas, incluso Grometheus, me ha gustado. De hecho, algún día haremos un vídeo de Alien, ¿verdad? Sí, cuando veamos Covenant, en algún momento teníamos la intención de hacer fotogramas y píxeles cuando salió Alien Covenant, pero por circunstancias no hemos podido ir al cine, así que ya la veremos y cuando la veamos lo haremos. Sobre Alien Isolation me parece un juegazo, lo tengo, lo he jugado y es alucinante. Ese juego es una maravilla, yo creo que es uno de los mejores juegos de lo que llevamos de generación. Vale, M.CopRamp pregunta, esto ha dejado abierto para que responda cualquiera de los dos, ¿vale? O Ash o Rackard. ¿Creen que la banda sonora de Streets of Rage 3 es lo suficientemente mala como para echar por la borda todo lo demás o catalogarlo como el peor juego de la saga? Es una pregunta bastante interesante. No, ni de coña. De hecho, Streets of Rage 3 es mi segundo favorito de la saga, me gusta más que el 2. Mi favorito es el primero. Y todo es por la música. El primero me encanta por la banda sonora, el 2 tiene una banda sonora muy buena también, pero es que la banda sonora del 3, a pesar de que es tan rara, yo le veo mucho mérito. Porque se atreve a cambiar, es más, se adelanta a su tiempo, está utilizando música automática. Que eso es algo experimental, que se estaba experimentando en aquella época y Yusufo Koshiro cogió y dijo, voy a hacer música experimental. Así que yo creo que va más allá de que suene bien o no suene bien. De hecho, a mí me suena bien. Pero es diferente, no es armónico. Es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en un estijo rey. Y que quizá no fuese la mejor idea, puede, porque el público al que va dirigido y tal no está preparado para escuchar música automática. Es que es una cosa muy rarita. Aunque es que a cualquier persona de la calle tú le pones ese tipo de música y le parecen chirridos. Pero a alguien que tenga un mínimo conocimiento sobre estructura musical, sobre composición y tal, le parece una cosa muy interesante, un experimento muy interesante. Y hay algunos temas que me gustan bastante como suenan, la verdad. De hecho, no lo considero malo, lo considero distinto, eso sí. Como gusto, para ponerte en el MP3 y tal, pues me gusta más la del primero. Pero no. Para considerarlo el peor de la saga por la música, no. Estijo, Rey 3 tiene otros problemas que no tienen nada que ver con la música. Así es. Yo no creo que tenga mala banda sonora. Y tampoco lo veo más juego. O sea, la versión aquí que nos llegó, porque primero pasó por el corte de la censura americana y luego encima aquí la conversión PAL a 50 Hz es bastante mala. No sé por qué la hicieron así, porque el juego es como que cualquiera que tenga la versión PAL y se haya puesto a jugar, dice, pero si es que pega acelerones. En la música se acelera, se ralentiza. Es como que lo hubiera intentado adaptar para que funcionase bien a 50 Hz, pero no funciona correctamente. Hace unas cosas muy buenas el juego. Ese juego hay que jugarlo preferiblemente la versión japonesa. Y en condiciones. Y aún así, hombre, pues no está libre de problemas, pero también tiene cosas muy buenas, muy llamativas. Yo la verdad que a mí no me parece mucho menos un mal juego. Por mucho que a lo mejor los otros Streets of Rage puedan ser mejores, Streets of Rage 3 le seguirán dando mil patadas a muchos otros written up por ahí. Y algunos incluso con bastante nombre. Yo creo que la pregunta de M.C.O.P. Ram es bastante interesante también en el sentido de que hay mucha gente que tiene más estima o que conoce mejor Streets of Rage por la banda sonora más que por el propio juego en sí. Y cuando hicieron ese cambio para el tercero, pues vieron como violada, ¿no? Un poco el estilo musical de Yusou Koshiro y automáticamente al tener tan mala música pues ya lo veían peor juego. Y sin entrar a valorar si realmente era mejor o peor que el 1 o el 2. Pero el cambio musical era tan grande que mucha gente se quedó sorprendida para mal y ya directamente le puso la cruz al juego. Así que es magnífica banda sonora. El primer juego de la saga, yo creo que a Yusou le gustaba mucho experimentar con esa saga y lo que tú dices, Ash, el tercero no es que tenga peor banda sonora, pero sí que es cierto que es música diferente, pero no por ello mala. Es un experimento muy raro. Es que eso no lo vuelvo a ver prácticamente en ningún juego. Escuchar ese tipo de música tonal y automático está hecho a base de cálculos matemáticos. Eso es que tienes que irte a compositores muy, muy, muy rebusados para escucharlo. Es una cosa muy rara. Es como, yo qué sé, como Sati o una cosa así. No es algo que vayas a escuchar en la radio. No es música mundial. Es música periódica. Es como los conciertos estos que hace de Yoko Ono gritando. Dices, eso no es música. Dices, vale, no es música si no estás metido en esos rollos, pero cuando te metes en plan artístico y tal, pues le ves su valor. Su valor no es que te suene bonito, sino lo que hay detrás, lo que intenta transmitir. Es otra cosa. Bueno, pasando, cambiando de tercio. BoomBury27 quiere entrar un poquito en la economía familiar porque os pregunta qué presupuesto mensual contáis para compras de videojuegos. Nada específico. No, cuando sale algo que queremos comprar, lo compramos y ya está. Bueno, si podemos. Ahí está. Tú lo has dicho ahí como, la gente se piensa que aquí estamos, juego de pasta. No. Y nada más lejos de la realidad. Se nos han escapado muchísimas cosas y una vez dices, bueno, pues, si me llevo esto, luego vamos a tener que estar comiendo colines toda la semana. No sé, hay que ajustarse bien y se hace lo que se pueda. Además, somos muy de buscar la gaga. Siempre lo hemos dicho. Nosotros no somos de... Mira, este juego normalmente se pide 100 euros por eBay, pues toma 100 euros. No, aunque nos lleve muchos años, pero siempre lo intentamos conseguir a un precio más razonable, más lógico. No somos de ir soltando billetes ahí, primero porque no podemos y segundo porque no nos parece lógico. Somos más de esperar el momento adecuado y... Es más, si luego se disfruta más, porque si quieres un poco, va a suelta el dinero que sea y va y te llega a tu casa en una cajita, como que, bueno, vale, guay. Pero si es algo que llevas esperando mucho tiempo y tal, vas andando y un día te lo encuentras por casualidad en casa de un colega o en una tienda de segunda mano y tal y... ¡Ay, me lo vendes! Venga, ¿cuánto? Tal. Ya se valora mucho más. Es una cosa distinta. Hace más ilusión, así. Luego le cogen más cariño. Vale, muy bien. Alain Afrelou, bueno, Carlos Martínez, pregunta a Raka lo siguiente. ¿Cuándo te vas a poner gafas? Estás súper ciego. Lo mismo me pasaba a mí. Para enfocarme quedaba con cara de chino tanto que cerraba los ojos. A ver, me lo dice mucho, pero a ver, en el caso concreto de los vídeos es porque la cámara nuestra, pequeñita, es una cámara de mano pequeñita, la tenemos de un trípode, la tenemos lejos. Pues entonces, la pantalla es una cosita así y la ponemos mirada para acá para que vea lo que es. Por ejemplo, cuando estoy enseñando un juego o lo que sea, para saber que está saliendo y si os fijáis, lo suelo hacer y lo suelo cerrar los ojos cuando saco algo así para que se vea. El problema es que, hombre, una pantallita así, a tres metros, para saber si esta vez hubiera encuadrado un juego que se ve así, o sea, se ve en microscópico en la pantalla, pues un lince tampoco soy. Ya me pongo un poco tal, pero vamos, que a ver, no soy un águila viendo, pero gafas tampoco yo las llevaba de pequeño, me las acababa quitando porque no me compensaba. Digo, sí, veo un poco mejor, pero es que no me molestan más lo que son las gafas que el beneficio que me da el ver de lejos, porque realmente de cerca veo estupendamente, de lejos es ya un poco, donde veo un poco más borroso, no me compensa. Yo soy un topo, no me quite las gafas. No, es ya 5 centímetros o así de la cara. Menos, menos, pero más de aquí no veo nada, sin gafas, vamos, y con gafas cosas que están lejos me cuestan de ver, veo bastante miopía, un topo, vamos. Pero está bien, ¿no?, que haya gente que se preocupe por la salud ocular de Raka, ¿no?, que los suscriptores en el fondo son humanos, ¿no?, no son meros visionadores de vídeos, ¿no? Bueno, Andrew Ryan pregunta lo siguiente a los dos. ¿Habéis pensado alguna vez en montar una tienda física retro? Eso sí, lo hemos pensado muchas veces, pero a ver quién es el guapo que lo consigue. Claro, que ya no es solo montar la tienda, es que poder mantener una tienda, ¿y qué funcione? Y que funcione, hemos comprado. Al alquiler de los locales no es barato, luego es material, porque obviamente no vas a vender tu colección, sino tendrás que comprar material para vender, que también es un dinero y hace falta una inversión muy grande, para algo que probablemente no recupere, porque desgraciadamente el mercado retro no es tan grande como parece. Se piensa que esto es a hoja, pero realmente los que compramos juegos retro somos cuatro, y eso no da para mantener una actividad todos los meses. Sí, que está muy bonito decir, hay los especuladores, los especuladores, qué malos son los especuladores, hasta el día que te pones tú a vender cosas, y entonces dices, hombre, tampoco voy a ser tonto, ¿no? No voy a vender un juego que todo el mundo está vendiendo a 100 euros a 50, y entonces, ay, tú eres el especulador, tú eres el malo. Entonces, cuando se ven las cosas desde el otro lado y no son las cosas tan bonitas, no es tener ahí tu tiendecita y vender juegos y demás, es algo muy sufrido y no es fácil montar un negocio de eso. A mí me encantaría montar un bar, un bar ambiente a un videojuego, pero estamos a la misma. Hombre, con la hostelería se gana más dinero, pero... También es más sufrido. También es más sufrido, pero es que yo me creo en eso, así que para mí es como mi infancia, mi infancia es a los bares, me he criado en uno, así que... Pero no sé, si acaso sería un proyecto a largo plazo. Y también está la cosa de que la idea que yo tenía era algo muy similar a Nestle, el bar, y ya lo han hecho y es el mejor sitio del universo. Y, por favor, así que ya lo han hecho yo mejor, droga, porque lo he hecho yo nunca. Dios mío, yo no lo conocía, la verdad. ¿Qué nombre le pondrías a tu bar? Le iría a poner Nestle, el bar, pero me lo han quitado. ¿Otro entonces? No lo sé, la verdad, no lo he pensado. La cueva del dragón. Sí, pero eso no suena a modo de videojuego, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Dragos Lair? ¿Le voy a ir al dragón? Ya, pero... Pero en español para que no te denuncien por copyright. Eso parece el típico... La típica taberna de cerveza vikinga. No sé, la cueva del dragón. No sé, no se me ocurriría. ¿Bar de Hedgehog, por ejemplo? Mira, eso suena bien. Algo, algo. Es bastante horrible, ¿eh? No me eches cuenta porque... Bar el erizo, no, no, no. Bueno. Rain Rain le pregunta a Rakar, ¿vale? Otra pregunta dirigida a Rakar. Una pregunta sobre Mortal Kombat, que como es una de tus sagas fetiche, parece que a él también le gusta mucho. Y quiere saber cuál es el mejor subjefe por carisma, diseño, dificultad de la saga Mortal Kombat para ti. Bueno, la verdad es que hay unos cuantos, sí. Hombre, cuando se trata de lo que es el jefe principal, no hay muchas dudas. Aokan es... Es un adorable cabronazo. Pero... Como su jefe, pues no sé. Yo creo que el más emblemático es Goro. No me imagino otro... Ha habido muchos, pero como Goro yo creo que no... Es que era tan icónico allí en el primer Mortal Kombat. La imagen del bicho con cuatro brazos en el arcade, allí saliendo. Y el momento que te salía en el modo arcade, pues... Es que, hombre, el otro ya te lo esperabas, ¿no? Decían, a ver, ¿cuál es el Goro de este juego? Está Quintaro, que es un gatito. Sí. Quintaro de Goro... Gatito. Gatito, como tú lo llamas. Y... Pero vamos, en el primer Mortal Kombat no te lo esperabas. De repente, después de cargarte a los luchadores, aparecía aquel bicharraco que llenaba toda la pantalla. Y te daban dos o tres hostias y no te arrancabas ni a llorar. Y te mandaba a tu casa. Yo creo que lo más icónico del Mortal Kombat en sus materias, en sus jefes, es el amigo Goro. Muy bien. Dribble Sable, o Sable, pregunta a los dos. ¿Qué opináis de los Odes? ¿Cómo son Gdemu para Dreamcast, Reapro para Saturn, PSI o para PlayStation? Sí, ayer... Nos hemos enterado de lo que son por él. Sí. Yo no lo sabía. Cuando nos dijo que eso lo que era. Entonces no lo sabía. No, yo sí los conocía. Yo sí los conocía. Yo no. Yo no. Yo debo decir que me he enterado por él. Bueno. ¿Qué es? 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 Se le ponen a las consolas para sustituir el lector por tarjetas de CD, básicamente. Así que en vez de meter discos a la consola, metes las ISO en el SD y las cargas. Básicamente es como un arcade, como si fuera una placa arcade, conviertes la consola en una placa arcade, le quitas el lente y le pones un soporte de memoria para meter los juegos. Hombre, yo creo que eso es muy cómodo. Hombre, yo... Lo que pasa es que pierde la capacidad de usar CD. Ese es el problema. Eso, mira, eso está muy bien para consolas que se les ha estropeado el CD, el lector. El lector, tarde o temprano, acaba muriendo y dice, pues mira, esta consola, por lo que sea, ya no tiene lector, pero la placa sigue funcionando. ¿Para qué vamos a andar buscando un lector por ahí aparte? Pues coges, le metes eso y mira, pues es una forma de seguirla usando y además más cómoda. Yo ese tipo de sustituciones y eso soy partidario de hacerlo con consolas ya estropeadas. Por ejemplo, los cambios de pantalla, cuando tienes una pantalla de CD, una portada o algo así, quitarle su pantalla original para ponerle eso no me gusta mucho. Porque, bueno, bastante ha sobrevivido esa consola hasta hoy en día y bastante difícil es encontrar una con la pantalla en buenas condiciones a las alturas. Pero mira, si ya es una consola que se le ha roto a la pantalla suya original, ya no tiene ninguna otra solución, no solo queda la placa, pues le pones una pantalla nueva y... cantando, vuelve a funcionar. Oye, una pregunta tonta voy a hacer sobre esto, ya que me ha causado mucho interés. El 80% de los CDs de Atari Jaguar están rotos porque eran muy malos. ¿Se podría también hacer esto para sustituir el CD y utilizar de algún modo algo que permita volver a utilizarlos? Lo digo de verdad como usuario de la talla Jaguar CD que se me rompió y hoy en día cuesta mucho trabajo encontrar uno que funcione en condiciones y, hombre, por poder aprovecharlo. Pues no sé si habrán hecho alguno, es que estos son, yo te digo, placas que hacen para eso. Muy concretas, ¿no? Muy concretas, la Jaguar, que hay muy pocos hombres de Jaguar, alguien te ha interesado en hacer cacharreo con la Jaguar, desgraciadamente. No me extraña tampoco, ¿eh? Problemas, cuando es una consola tan rara, no se suelen meter a modearla, a trastear con ella porque hay que ver quién es el guapo. Ya. Es decir, cuando tú quieres coger una consola y liarte a cambiarle cosas, es bastante probable que te acabes cargando más de una antes de que consigas lo que quieres. Y, hombre, eso lo puede ser lo mejor de hacer con una Mega Drive o con una Super Nintendo, pero con una Jaguar. Ya, ya, ya. Ponte a cargarte NeoGeo, ponte a cargarte NeoGeo hasta que des con la forma de hacer alguna cosa de esas. Hay que tener cuidado, cuando son cosas tan raras, estas cosas no suelen prosperar por eso, simplemente por miedo a cargarse la consola. Vale, vale. He pecado un poco de pardillo por la ignorancia del tema, pero no perdía nada tampoco por preguntar. Igual se acaba aquí una solución para mi Jaguar CD. Hace bien el preguntar, pero tampoco son cosas de dominio común y, oye, pues está bien que se sepa. Lo mismo, tú, Jaguar CD la puede arreglar. De hecho, tenía una Jaguar aquí los otros días, así que lo mismo. Yo se la llevaría. Si, cuando se rompe algo, si alguien lo puede arreglar, es Juan Allentic Vía. No, me he pillado un poco lejos, ¿eh? De Euskadi a Madrid hay un buen paseo, ¿eh? La puedo mandar por correo, recibe con un pedido por correo. Vale, vale, lo tendré en cuenta entonces. Si él no la puede arreglar, yo creo que casi nadie ya va a poder. Vale, vale. Muy bien. Raúl Pedros envía una pregunta a los dos. Formula lo siguiente. ¿Creéis que en ocasiones se han capado versiones de juegos para Master System a propósito para que no fuesen demasiado cercanas a las versiones de Mega Drive? No caigo en ningún juego que pudiese haber sido mejor. De hecho, hay juegos de Master System que lo ven y no están muy alejados de sus versiones de Mega Drive. Incluso hay algunos que personalmente se pueden preferir a las versiones de Mega Drive. Ya, por eso ya es que te guste el juego. Bueno, yo digo a nivel técnico. Ojo, por ejemplo, Rush Rush o Desert Strike, de Electronic Heart, ambos. La verdad es que las versiones de Master System, obviamente no son iguales, pero no tienen mucho que envidiarles en las de Mega Drive. Sin que sean las de Mega Drive tampoco malas gráficamente. Es que no tiene sentido. Si la diferencia de hardware es brutal, o sea, no tiene sentido hacerlo peor. Y por narices, por muy bien que lo hagas, técnicamente va a ser peor. O sea, no tendría mucho sentido hacerlo a costa malo. Si es que Master System bastante hace con lo que hace. O sea, los juegos que en Master System no es que estén hechos así. Porque digan, ah, pues los voy a hacer menos potentes o lo que sea. No, no, es que el hardware es lo que da ahí y la diferencia entre Master System y Mega Drive es la misma. Voy a añadir dos preguntas, ¿vale? Relacionado con esto, que me han surgido a mí como duda. Como conocedores y expertos que sois en Master System. ¿Creéis que se explotó al 100% el hardware de Master System? Que llegaron a explotar a tope la consola los juegos. No, yo creo que no. Yo creo que al 100% no se ha aprovechado realmente ninguna consola. Y eso es algo que se ve en cuanto ves una demo técnica. Mira, cuando te sacan una demo técnica, ya sea oficial de la época o hecha por alguien de una consola. Ahí es cuando dices, Dios mío, que era capaz de hacer este cacharro. Pero, bueno, a ver, el 100% no se puede aprovechar nunca realmente, por lo menos en el aspecto gráfico. Porque tú, por ejemplo, puedes enfocar todo el potencial de la máquina en los gráficos. Pero, claro, tienes que tener en cuenta que la parte jugable consume recursos. La IA de los enemigos, lo que sé, las físicas del personaje, interaccionando con el escenario. Todo eso consume recursos. Entonces, no sabes nunca realmente cuánto está aprovechando el potencial de la máquina. Porque tú a lo mejor estás viéndolo ahí gráficamente diciendo yo, pues mira, pues este visualmente no es el juego más espectacular de la consola. Y lo mismo la consola está ahí, luchando al máximo porque la sobrecarga que tiene en general sea bastante grande. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los juegos de estrategia. En los juegos de estrategia, tú los ves y ves moñigotes ahí, pues vaya mierda de gráficos. Pero en realidad están metiéndole una caña a la consola espectacular porque suelen mover muchos muñecos, muchos personajes, mucha complejidad. La IA también consume mucho y depende de qué amor sea el juego y de cómo esté hecho. Pero vamos, si lo que queréis es saber si hay juegos de Master System que la aprovechen, que la extrujen, que saquen bastante potencial los hay. Por ejemplo, esa era la otra pregunta que quería haceros. Así a bote pronto, rápidamente, sin pensar. Hay cosas de bruta, pues mira, has mencionado antes el Roar Rush, por ejemplo. Yo creo que es bastante espectacular. Y no sé. Yo, por ejemplo, el Lens of Illusion lo pongo siempre como ejemplo porque tú lo ves y dices, me dicen que es un juego de Mega Drive y me lo creo. Y dando a lo mejor la resolución de los Spice y cosas así, que al fin y al cabo viene nada del Castle of Illusion. Pero la física, la jugabilidad, el control, todo eso, te dicen que es un juego de Mega Drive y te lo crees. Y no sé, te suena a ti más brillarías así técnicas en Master System. Esa gaya es bastante bruto también. Sí, esa gaya está bastante bien. Bastante bruto técnicamente. No sé, hay cosas bastante buenas. Y la verdad que es un sistema que, hombre, a lo mejor cualquier día llega alguien y te dice, pues mira. Oye, con las técnicas de programación actuales y te hace algo que alucinas, pero yo creo que es una consola. A mí personalmente es una consola que hoy en día incluso me sigue dejando a veces con la boca abierta. Me pasa como con otras, como con Mega Drive, por ejemplo. Que hay veces que pones un juego que no conocías de la época y dices, madre mía. Eso, por ejemplo, lo pasó con el Roar Rush. El Roar Rush lo conocimos hace unos años. No lo habíamos visto nunca, la versión de Master System. Y cuando lo vimos nos quedamos alucinados. Dicen, no, pero qué bien se mueve, ¿no? Para ser de Master. Ya para terminar con ese tema, lo decía más que nada porque yo recuerdo que en su momento, en el año 94, cuando salió este juego y sobre todo también a posteriori, entendidos de la consola, aseguran que el Master of Combat es el más exigente, el que más aprovecha las capacidades de la consola. Y yo siempre he diferido porque es un juego que no tiene un scroll lateral exigente, que vale, tiene sprites grandes y eso, pero digo, a lo mejor ellos lo mencionan y también me pueden dar una explicación de por qué ellos lo ven. Porque yo, por ejemplo, no lo veo como el más exigente. Yo no lo veo tampoco. Se suele decir mucho, por ejemplo, en la verdad que conozco más quién es más bestia y tal, se suele decir mucho de este juego es el mejor de la consola. Bueno, y luego conozco otras cosas que no. Es muy raro que no los conoces tanto, pero no. Vale. Bueno, Fortaleza de Dios 1 nos hace, o os hace, mejor dicho, dos preguntas a los dos, dirigidas a los dos. La primera es, ¿por qué no tenéis la Xbox clásica? Si la tengo. Él la tiene, yo no, pero me gustaría tenerla. Oye, si la tengo, la compré en su día y le he metido bastantes horas. De hecho, la hemos puesto varias veces en las encuestas que hacemos para ver de qué consola vamos a hablar. Y no ha salido, pero estás hasta ahí en las encuestas para hablar de él. Hombre, tú has jugado juegos de ellos de retrocompatible. Claro, retrocompatible y en la tuya sí he jugado. Pero yo no la tengo. Y no la tengo básicamente porque en su día solo tuve Gamecube. PlayStation 2 la conseguí un poco más tarde y ya lo conté en el vídeo de PlayStation 2 porque se lo compró mi hermano. Pero la Xbox no la quería mi hermano ni la quería yo en aquel momento. Así que nunca la compré. Y más tarde, cuando ya he querido comprarla, ya está más difícil de conseguir. Voy a hacer las ideas retro, precios y tal. Y tampoco es una consola muy común en España, precisamente. Así que no he tenido la oportunidad, pero la he jugado con la suya. Yo sí la compré en su día. Fue la última de su generación que compré. Pero sí la compré y he jugado bastante juego. De hecho, el ser mudos... En Dreamcast, hablábamos del mando de Dreamcast. Al principio allí fuera de esto. Pero vamos, yo el mando de Dreamcast lo conté en el vídeo que hicimos. El ser mudos en Dreamcast lo dejé a medias. Porque estos quites secuenciales que salen, que te dicen puse izquierda, derecha, el botón A y tal, con esa cruceta. Es que les fallaban continuamente y acabé dejando el juego a medias por pura desesperación. Y luego me lo acabé, me lo pasé ya entero en la Xbox. Lo compré en la Xbox, no... Los juegos de cuando tenía la Xbox, me lo pasé ahí. La verdad que le he metido mucha caña. No es la que más la caña le he metido a esa generación, porque todas las demás... Le di bastante juego, pero... Yo sí la uso bastante, además me parece una consola muy buena. Bueno, está claro que se ha perdido algún que otro episodio, algún que otro vídeo de vosotros. Sí, a algún le ha pasado. Bueno, la siguiente pregunta que formula este mismo chico es... Así rápidamente, ¿qué opináis de consolas como la TurboGrafx o PC Engine o la Neo Geo AES? La PC Engine la tenemos, tenemos la 2R, la que es la que lleva la tarjeta CD, además es una modificada para que pueda utilizar tanto tarjetas de PC Engine como de TurboGrafx. Y el problema que tiene es que no le ve bien. La tenemos, digamos, guardada por ahí. No le hemos podido dar mucho provecho porque el lector no le ve bien, pero tarde o temprano se la llevaremos allí al Mago Juan. Para ver si puede resucitarla. Y entonces empezaremos a darle caña en serio. Y ya en un futuro pues haremos seguramente vídeo de ella. Bueno, la verdad es que es una consola que tiene un catálogo bastante extenso, sobre todo en CD. Parece que la mayoría de sus juegos salieron en CD, es como Mega CD y Mega CD, pero al revés. Lo gordo de la consola está en CD. Y tiene cosas muy, 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 muy chulas. Una máquina muy interesante. Y mira, desde el punto de vista Seguero, casi que la podéis considerar una consola de SEGA que no es de SEGA porque tiene un montonazo de juegos de la compañía. Tienes AURAN, Golden Axe, Bonanza Bros. Tienes un montonazo de juegos. Algunos no son las mejores conversiones que hay de ellos, otros sí están bastante conseguidos. Pero mira, cualquiera que sea Seguero, pues tiene un punto de interés extra en esa máquina. Y de por sí, aparte, hay un monton de juegos chulos. Sí, tiene muchas cosas curiosas, muy buenos matamarcianos, con versiones de arcade. La verdad que está muy chulo. Vale, guau. Nosotros que no la tenemos, así que tampoco podemos decir mucho. Sí, nosotros que nos pasa una cosa. Y es que es un máquina y todo lo que tú quieras, y tiene muchos juegos buenos, pero... Primero que la mayoría de su catálogo, estos tipos de juegos de lucha en 2D y tal, no nos llaman demasiado. Y segundo que es una consola muy cara. Segundo y más importante que es una consola muy cara, porque hay algunos juegos... Por ejemplo, tú imagínate el Viewpoint de NeoGeo. Yo estoy loca por conseguir una NeoGeo CD solo por el Viewpoint. Sí. Pero es que no merece la pena. Dices, es que lo que consigues es una NeoGeo, ya no solo en la máquina, sino en los juegos. Es un dineral, lo que puedes invertir en otras cosas, pues que a lo mejor le vas a dar más uso. No lo sé, en el Geo casi la veo más carne de emulación. Si tiene, si es una buena emulación. Por lo menos va jugando y va conociendo su catálogo, pues tiene juegos muy buenos, pero... Se ha vuelto una consola demasiado elitista. No es muy factible. Por ejemplo, con SG-1000, que la hemos poseído hace poco, la consola es cara. La consola es difícil de encontrar y es cara, pero bueno, luego los juegos no demasiado. Tiene contando juegos y jugando y demás. La mayoría cuestan 10 euros, son baratitos los juegos. Lo que son los juegos no son muy complicados. Y se puede ver en contra, pero es que es eso. Tú dices NeoGeo, vale, me gasto 200 euros en una AES y ya está. No. Que luego cada cartucho a lo mejor son otros 200 euros. Sí, sí, sí. Es demasiado dinero. Y hay mucha copia suelta también por ahí, que no sabes muy bien cuando compras algo, que te gastas un dineral y te están colando una reproducción. Y cuesta mucho trabajo identificarla porque hay unos trabajos de chinos, muy elaborados, que tienes que abrir completamente el cartucho y analizar con otro original para tú decir, bueno, la mía es una copia. Pero yo os recomendaría que lo hicierais con una MVS, que bueno, no es una experiencia tal cual como tener una AES, pero sí podéis comprar juegos más baratos y es una placa de NeoGeo al fin y al cabo. Es una opción para el futuro. Ya te digo que yo quiero conseguir una NeoGeo de OCDE, que sí que son bastante más baratas. Y, bueno, está Viewpoint, que realmente es el juego que más me interesa de NeoGeo. Así que... Ve preparándote para los tiempos de carga, ¿eh? Se nos trae. Ya, bien. Puedo tomar una Coca-Colita, pero... Muchas Coca-Colas, porque cada nivel, sobre todo hay juegos de lucha, que entre round y round, un tiempo de carga de un minuto y tú dices, va, te rompe todo el clímax. Vale. ChaparrobicMC pregunta a Ash, por fin una pregunta para Ash, que o era para los dos o para Rakar, pobrecita, la habéis dejado aquí un poco aislada. Pregunta lo siguiente. Plataformas 3D, ¿mejor en PlayStation o en Nintendo 64? Hombre, en ambos hay muy buenas plataformas 3D, pero yo no... De mi boca no va a salir mejor PlayStation en la vida. No se le puede preguntar. No se le puede preguntar eso. A ver, soy una fan que del enloquecía de la Nintendo 64, ¿qué quieres que te diga? También Nintendo 64 es la mejor consola de la historia, la diosa de la humanidad. No puedo decir nada malo. Eso es como preguntar a Ferran Adolfo si prefiero los coches o las motos. Sí. Que sí, que en PlayStation la verdad es que el juego es muy chulo, pero yo me quedo con Nintendo 64. Vale. Babsi 3D no te gusta más que Mario 64, ¿no? ¿Eso me ha quedado claro? No, Babsi 3D no. Si te digo la verdad, de PlayStation, yo para mí, en plataformas que más me gustan de PlayStation 1, son los Spyro. Spyro me gustan bastante. Pero los de Nintendo 64 es que prácticamente todos me enamoran, así que... Además que también tienen una comunidad distinta. Si te fijas, los juegos de plataformas 3D de Nintendo 64 son... Más de mundo abierto. De explorar. Más de exploración o coletatón, esto que se llama, de coger muchos objetos. Sin embargo, los de PlayStation, generalizando, claro, porque hay juegos y juegos, tienen otro rollo. Son más lineales, más... Otro tipo de plataformas que no es peor, es simplemente distinto. Pero a mí me gusta más el otro. También entiendo que a alguien le guste más los de PlayStation porque son estilos diferentes. Sí, las limitaciones técnicas, por un lado, también lo que se estilaba en una consola y en otra. Bueno, sí, es cierto. Y esta va para Rackard, ¿vale? Dice lo siguiente. Si Saturn hubiera sido tan fácil de piratear como Dreamcast, ¿podría haber competido en su día de tú a tú con la PlayStation? Yo creo que no. ¿De qué le sirvió a Dreamcast? Ya. La Saturn hubiera pasado tres cuartas de lo mismo. Yo creo que realmente no. Yo lo he explicado muchas veces cuando hemos hecho vídeos de Saturno de PlayStation y demás y yo creo que nada, 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 nada de lo que hubiera hecho Sega. Dicen, no, es que se cometieron errores y tal. Da igual. Aunque se hubieran cometido, no se hubieran cometido. Nada de lo que hubiera hecho Sega, pero ni Sega ni nadie habría parado la primera PlayStation. Eso fue una apisonadora. Pasó por encima de todo. Solo tenéis que ver la cantidad de compañías que había antes de PlayStation y de las que quedaron después de PlayStation, que simplemente es que quedaron Sega, tocadísima, Nintendo tocadísima y nadie más. Todas las demás desaparecieron. La verdad es que Sony, yo creo, con esa primera PlayStation había sido imparable. Había dado igual lo que hubiera hecho Sega con la Saturn. Ya, digamos, que incluso aunque no hubiera tenido otros problemas, ¿no? De mala imagen, que hubieran dicho ¡Ay, no! Pero es que los sistemas que sacan y luego ya no sacan juegos, cosas así de estas o las campañas de marketing quizá a lo mejor con mejores campañas de marketing habría tenido más éxito, como pasó en Japón, que en Japón se aturtuvo bastante éxito. Pero el resultado, yo creo que tú puedes, es estas cosas que si tú tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar a la época y te enviaras a cambiar cosas, verías que por mucho que cambiaras el resultado siempre iba a ser el mismo. Si llegas y dices ¡Ay, no! Voy a ponerle una campaña de marketing buena. Vaya, siempre va a ser lo mismo. ¡Ay, no! Voy a ponerle piratería para que... No, lo mismo. Había dado igual. Que sí, que luego encima que se sumaban todas esas cosas, pues daba más problemas, pero lo de PlayStation era algo imparable sobre todo aquí en Occidente. Bueno, voy a extender la pregunta, me voy a tomar la licencia, porque ¿le has tenido alguna vez un poquito de tirria a Sony y a PlayStation por culpa de haberle dado un poco la puntilla a Sega? Sí, hombre, por supuesto. En la época... Incluso teniendo la consola. Incluso teniendo la consola, eso siempre ha quedado así. Pero con los años acabas comprendiendo que son cosas que no tienen sentido. Dices, bueno, son compañías. Además, vas conociendo también la historia de cómo se desarrollaron las cosas. Te das cuenta de que no es que Sony fuera un villano que dijera voy a matar a todo el mundo, sino que también fue la propia Sega, incluso Nintendo, las que lo proponiciaron. Son compañías intentando sacar cabeza allí y abrirse el mercado, con el mercado. Sony lo tenía muy difícil, realmente. Y, vale, tuvo también parte de suerte, pero también lo supo hacer muy bien. Y es cuando le ves el mérito y cuando ves que también fue culpa de las otras y cuando dices, bueno, pues no era ningún villano, simplemente una compañía buscando su hueco ahí y lo encontraron. Y entonces es cuando todas esas tonterías de si odios y resquemores y demás dicen, ¡plup! Y ya está. Pero ya digo que incluso en la época teniendo la propia Playstation, la verdad es que me fastidiaba. Qué pena que... Más que que Playstation tuviera éxito, no, Playstation tuviera éxito. Yo como usuario de la consola estaba en canta con ello. Pero sí me fastidiaba que Saturn no hubiera podido durar más tiempo o Dreamcast no hubiera podido durar más tiempo precisamente porque le pasó por encima. Hubiera preferido algo más equilibrado. Fastidió que le pasara tan por encima y tan sobradamente. Yo habría dado lo que fuera por un par de años más de Saturn, por muchos juegos que iban a salir para Saturn hubieran salido allí o un par de años más de Dreamcast. Y si Playstation no hubiera pasado tan por encima pues hombre, a lo mejor se habría conseguido. Pero vamos, yo creo que el resultado igualmente había sido el mismo. O sea, habría acabado de dejar de hacer consolas tanto temprano y habríamos acabado como estamos ahora. Si hubiera existido la Saturn un par de años más habríamos visto Virtua Fighter 3 o Shenmue, la propia Saturn, ¿no? Habría estado interesante. Y además de muchos otros juegos que salieron en Playstation porque el tiempo en el que convivieron tuvieron muchísimos juegos en común y estaban ahí en cuanto a catálogo. Lo que pasa que claro, hay juegos en Playstation que me hubiera gustado verlos también en Saturn y hubiera sido posible técnicamente y ver cómo habría sido capaz de manejarlos. Además que en la parte final de la consola cuando ya estaban los kits de desarrollo y ya los desarrolladores conocían el sistema y ya empezaban a sacarle provecho cuando digamos venía la buena época de Saturn en la que ya se acababan y van acabando estos problemas de desarrollo iniciales es cuando ya cayó el ancho. Es una pena. Pues sí. J.R.A. envía dos preguntas a ambos. La primera es ¿qué opináis de Banyl Aware y sus juegos? No he jugado ninguno de sus juegos así que tampoco tengo una opinión muy formada pero lo que he visto de ellos y tal no me parecen malos y sobre todo me parece que tienen un aspecto artístico bastante interesante. Pues mira ya se ve más que yo. Pero ya está no he podido jugar ninguno. A mí me habéis pillado fuera de juego totalmente. Vale Odin Sphere por ejemplo es un juego que ahora ha salido re maqueado entre comillas para Playstation 4 y mira me parece que es el mejor punto de inicio para iniciaros en los juegos de ellos y está muy bien está bastante bien. Bueno la segunda pregunta es ¿quitando los Sonics y Dynamite Heavy ¿cuáles serían plataformas de Megadrive que preferís cada uno de vosotros? Pues es difícil la verdad no te sé decir porque es que me gustan mucho muchos y no puedo decirte que haya uno que me guste más que los demás para mí está Sonic y por debajo está prácticamente todo lo demás así que elegí uno no sé le tengo mucho cariño a Radical Rex me gusta bastante y a los Bucs y por mucho que me vaya a matar la gente yo estoy contenta ¿y el exclusivo? exclusivo de Megadrive mira Flink que es exclusivo de Megadrive y Megacd me parece un juegazo es un juego muy muy bueno el Heesehavok también me gusta mucho pero también es exclusivo también sale en arcade es que hay muchos juegos que me encantan los aero de Acrobat sobre todo el segundo o el Zero Kamikaze Square también me encanta que tú también lo tienes y también me gustaría tenerlo sí 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 hay muchas plataformas que me gustan en Megadrive y en otras plataformas de 16 bits y me cuesta quedarme con uno que no sea Sony la verdad curiosamente me gustan más los que no vienen directamente de renombre como por ejemplo Restart los Dynamic Headdy me gustan más los raritos pero me gustan todos CoolSpot por ejemplo los raritos Edward Jim ahí está Edward Jim 2 ese ya está decidido pero no es exclusivo no es exclusivo pero da igual Wallsman por ejemplo Usman también es la hostia ese sí es exclusivo bueno yo sé que el que nos ha hecho esta pregunta nos ha querido pillar porque sabe que si me hubiera dicho dime un plataforma cuál es tu plataforma favorito de Megadave que no sea Sony que habría dicho Dynamic Headdy entonces me lo quita para que tenga que decir otra cosa pero vamos yo lo tengo bastante claro y además exclusivos de la consola algún juego de Disney y de plataformas o sea quizá Aladin pero sin duda estaría más por ejemplo por World of Illusion y si tuviera que quedarme solo con uno ese probablemente sería Quarkshot el Quarkshot que además es exclusivo World of Illusion también Aladin no aunque las otras versiones son muy diferentes pero vamos si tiene que ser un exclusivo y quedarme solo con uno sería el Quarkshot totalmente descartando los Sony y el Dynamic Headdy el de McDonald's no el protagonista de Ronald McDonald's no el de McDonald's no pero el Global de Abierto si me encanta el Global de Abierto si que también es de McDonald's pero no lleva a Ronald era por hacer la gracia vaya bueno Caturro82 también manda una pregunta a los dos algún placer culpable es decir un juego malísimo para el resto y que para ustedes es una joya o simplemente os entretiene y os gusta mucho hombre yo es que el concepto de placer culpable no tengo mucho al menos en juegos si un juego me gusta pues me gusta y no me avergüenzo de ello si tengo que decir juegos que normalmente no le gustan a la gente de mi me gustan Sony 2006 me encanta y ojo no es porque sea de Sony es que me fascina lo que hay detrás del juego tú cuando te juegas al juego ves todo el potencial que tenía todas las ideas que tenían lo grande que es el juego pero está roto está malito está sin terminar está sin terminar entonces como lo que podría haber sido esto e investigar por qué se torció el desarrollo y todo eso que realmente me parece muy interesante y lo que es el juego en sí si funcionase bien probablemente sería de mis Sony favoritos problemas que no funcionan aparte de eso me gusta el Dolphins de Nintendo DS mucho cría delfines y eso pero tampoco es que me avergüence como no sé además está chulo porque no es solo como es un no es como un Nintendo de cría delfines sino que es casi como un juego de gestión de acuario si fuera un Zen Park pero teniendo un parque acuático con animales marinos y tienes que darle de comer y gestionar las entradas y aparte también acerciar los delfines pero que tiene más chicha de lo que parece no es un imagina ser un criador de delfines básicamente que es algo más complejo más elaborado y no está mal la vez no es el mejor juego de la consola ni de lejos pero tiene peor fama de la que deberían no lo ponen nombre porque claro tú quizás Dolphins pues ya está entonces juego de mierda hecho con cuatro duros para criar delfines y realmente tiene su chicha eso pasa en muchos juegos que parece que son das por sentado que no y luego dices oye pues había algo interesante aquí debajo yo en mi caso pues no sé siempre he descurrado al mismo y creo que lo voy a hacer otra vez es el Arta Live de Megadrive el juego es es nefasto lo es pero yo lo jugué bastante en la época y le cabe que jugar no cari cariño porque es es ir a para hacer el chorra no para juntarse los o tres en casa y hacer ya se hace tonterías primero intentas hacer algo bien no intentas hacer un dibujo bonito y tal como es imposible porque no he intuisto que dibuje con el padre de la Megadrive pues empiezas a hacer chorradas empiezas a hacer gifs de esos cutres empiezas a ponerle barba sonic o a intentar convertirlo en knuckles o yo que sé empiezas a hacer chorradas con las pocas cosas que te deja el juego y al final te pasa la tarde allí partiendote de risa y y a fuerza de eso la acabé cogiendo cariño pero desde luego el juego es es como es y no da para mucho más y la portada puro arte ¿verdad? la portada parece que está hecha con el propio juego muy noventera es los 90 tal cual ¿verdad? en una portada sí la niña con el con el plátano el mono la consola que no está conectada la corriente pero son cosas muy muy de la época muy bien Dario Martín también nos envía una batería de preguntas concretamente contando así cuatro la primera es dirigida para los dos después de tantos años disfrutando de los videojuegos siguen siendo perdón siguen siendo las sensaciones al descubrir un nuevo juego los que sentíais en vuestros inicios ¿qué echáis en menos y qué no tanto? en esas sensaciones que sentíais cuando es que está un poco mal formulada y no es que no sepa leer es que está un poco rara así ¿qué es lo que sentíais antes y no sentís ahora? básicamente hombre ahora ahora te sorprenden menos las cosas porque ya has visto mucho y también ya no eres un niño que cuando eres un niño todo te emociona muchísimo porque eres un niño pero bueno yo sigo disfrutando de los juegos y generalmente las sensaciones las mismas las mismas ¿no? porque he crecido en general todas las sensaciones de todo en la vida pues ya no son tan intensas pero sigo disfrutando igual quizá si te digo la verdad sí que hay un juego reciente que realmente me ha hecho sentir igual que cuando era pequeña y es el Yooka League al jugarlo en todo momento me he sentido exactamente igual que cuando jugaba los Banjo Kazoo y cuando era pequeña y sí ahí sí el resto pues ya es otra experiencia distinta también es que tampoco juego exactamente lo mismo que jugaba de pequeña de pequeña jugaba todo lo que me caía en mis manos y ahora como tengo menos tiempo pues soy un poco más selectiva con lo que juego pero es eso básicamente que somos viejos muchas cosas han cambiado las consolas han cambiado los juegos pero realmente lo que más he hecho de menos eran los tiempos en los que no ve internet antes tú cogías tu juego lo que sea te arriesgabas tú mismo decías mira lo comprabas a veces a ciegas yo he procurado informarme con revistas y tal antes de lo que compraba tener un mínimo de información y demás pero bueno o sea llegabas a la tienda y muchas veces cogías un juego en vez de otro pues porque costaba a lo mejor mil pesos tan menos y llegabas a casa y decías pues bueno pues y lo jugabas no tenías con quien compararlo que te viniera que dijera que era una mierda como mucho el vecino o un amigo que te dijera que ya le había jugado cualquier cosa y simplemente eras tú y el juego no había más hoy en día se acabó eso o sea internet ha destrozado completamente eso es gente opinando continuamente sobre juegos hombre la parte buena si lo hacen para bien vale digamos más informativa vas a ver lo que compras y demás eso está muy bien pero el despelleje este que se hace el vómito de bilis el odio las compañías recogiendo feedback de todo eso es decir el usuario que está contento con el juego en su casa no está hablando no está quejándose del internet no está haciendo ruido y el que está amargado o no le gusta o no eso es el que está haciendo ruido y las compañías toman eso como referencia y lo que la gente vomita en internet acaba afectando a los desarrollos de los juegos y eso se nota yo suelo decir mucho que he hecho de menos los tiempos en los que los juegos los hacían las compañías los hacían los programadores y no las quejas de la gente en internet o lo que decía uno o lo que decía otro o lo que decía más allá que el feedback este es un arma de doble filo y suele hacer más daño que bien y he hecho de menos eso los tiempos en los que no se prejuzgaba un juego con el primer trailer no se dictaba ya salía el primer trailer y se dice no ya va a ser el mejor juego de la historia o va a ser el peor de la historia no, antes no sé antes salía algo y tenía más o menos expectación pero si querías saber cómo era tenías que jugar hoy en día en Youtube ya dicen si es bueno o malo ya no se puede luchar contra eso ya es una masa borreguil contra la que no se puede combatir porque puedes intentar explicárselo a uno o dos pero es como luchar contra un molino de viento es imposible y la verdad que ya acabas muy hasteado de todo eso a mi cuando me dicen no es que si ahora las consolas con los DLC que si se rompen y tal bueno son cosas que más o menos puedo convivir pero todo este marea más de gente botando billies en internet es lo que más me quema hoy en día en el mundo de los juegos y las pocas veces en las que me he planteado decir mira se acabó me voy para atrás es decir dejo lo que son las cosas actuales y me quedo solo con los retros siempre ha sido por esto cosas que han pasado provocadas por la gente o por estos movimientos de odio por ahí y como afectan luego a los desarrollos de los juegos eso es lo que me parece yo creo que habrá mucha gente de acuerdo con esto perdón que te he interrumpido y habrá gente que no estará de acuerdo y pensará bueno pues lo que tienes que hacer es no leer opiniones no ver comentarios no ver nada pero claro cuando estás no puedes evitarlo el problema es que te va a dar igual tú puedes coger y decir pues mira no entro más en internet no me entero ni nada pero eso va a seguir ahí la gente va a seguir ahí las compañías van a seguir sacando cosas de ahí tarde o temprano te va a afectar a ti y encima pues si estás profesionalmente metido en todo esto pues tienes que estar metido en el jaleo y no te puedes escapar fácilmente de ello pues si bueno Darío Martín te manda la siguiente pregunta a ti Rakar que sensaciones te da el nuevo rumbo que quiere dar SEGA a sus IPs clásicas pues siempre estamos igual siempre está cada X meses saliendo alguna noticia de esta de que si SEGA quiere resucitar cosas antiguas yo la verdad es que creo que durante años SEGA lo ha hecho bien a la hora de resucitar clásicos de reediciones algunas fueron mejorando de calidad empezaron con algunas reediciones no muy buenas fueron mejorando sabiendo lo que le gustaba a la gente por ejemplo los SEGA 3D Classics en 3D se son espectaculares y yo creo que lo han ido haciendo bien pero el problema es que la gente no responde no responde realmente cada vez que SEGA hace una de estas cosas la gente luego no responde se pasan el día pidiendo hay que reediten el Streets of Rage hay que reediten el Daytona USA y luego lo hacen y venden una mierda la gente pasa olímpicamente me he encontrado muchas veces esa gente mira que mencionaba Daytona USA diciendo ay ¿por qué no reediten el Daytona USA? lo que moraría que sacaran hoy en día el Daytona USA con online y no sé qué y no sé cuántos digo pero si lo tienes en Play 3 y 360 anda no me digas ¿cuándo ha salido eso? ya es que la gente se le iba a pedir cosas y luego las sacan y no las compran o peor aún se ponen a quejarse por tonterías ¿no? te cogen y te reeditan un juego que la gente pedía mucho y si es que no le han metido no sé qué no va a soporte a HD lo que sé se quejan de cualquier cosa se ponen cualquier excusa para no comprarlo y pasa y es una pena porque claro la compañía reedita las cosas en base a lo que vende por ejemplo el Castle of Illusion HD que hicieron ese juego es tremendo es espectacular y el estudio que lo estaba haciendo estaba haciendo reediciones de Golden Axe de Streets of Rage tenían un montón de proyectos ya iniciados para hacer lo mismo con eso ¿qué pasa? sale el Castle of Illusion HD y como sale a la vez que el Dark Trace de Masters ya la gente entiende se pone a hacer el idiota a entender que el Dark Trace es de Nintendo que el Castle of Illusion es de Sega empiezan los fanbolismos las guerras del no sé qué al final es perjudicado el Castle of Illusion HD es un juegazo lo pusieron verde le dieron palo la gente pasó de comprando lo ignoraron el estudio tuvo que cerrar y todos esos proyectos que estaban haciendo jugó a la basura y había cosas muy interesantes y te van haciendo un Golden Axe un estrijo rey huevo lo acabo de decir ahora eso te van haciendo estas cosas y todo eso se canceló y Sega siempre está siempre 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 tiene presente sus IP clásicas y siempre está buscando cómo traerlas de nuevo y demás pero la gente no responde es una pena y sí ahora mismo sabemos que la gente que está al mando de Sega hay gente que respeta mucho el legado de la compañía y saca cosas interesantes pero vamos a llegar a un punto que es que estas cosas solo van a salir en Japón y no las van a traer aquí porque es que aquí la gente no las aprecia el mejor ejemplo son los Sega 3D Classics son espectaculares o sea los DM2 son fans de la compañía se han entregado realmente por 4 euros le han hecho a Sega con versiones tremendas para 3DS y ¿qué ha pasado? ay no es que como no me sacan tal juego pues no me interesa llegaban y sacaban tal juego ay no pero es que solo es digital entonces no me interesa vale pues mira versión física en Japón ay no pero es que como solo está en Japón y no lo traen aquí pues no me interesa bueno pues mira vamos a traer uno de prueba que lo hicieron con el segundo a ver si lo compráis no lo ha comprado ni Cristo lo han traído a ese y no lo ha comprado ni Cristo que pasa que los otros ya no lo van a traer o sea yo he visto gente quejarse porque el recopilatorio este no traía X juego incluso he visto gente decir ¿por qué no le han metido el Street Fighter? de Megabyte pues si no es de Sega es de Capcom o sea uno de mis partes el caso es buscar excusas para luego no responder a estas cosas y comprarlas y claro Sega que va a hacer depende de lo que hagamos nosotros como usuarios entonces pues mira si ahora hacen esto y empiezan a otra vez a realizar cosas y la gente no responde pues otra vez volveremos a lo mismo y llevamos así un montón de años vale mira he decidido meter un poquito de baza dar un poquito una hacer una pequeña pregunta de mi cosecha aprovechando este tema que me parece muy interesante y quiero una respuesta rápida vale tampoco vamos a enrollarnos mucho porque es una pregunta mía pero si Sega decide coger una IP clásica de los años bueno de la época de 8 y 16 bits y diera a elegir cuál juego cuál saga de esa época fuera la remaqueada cuál os gustaría a vosotros con sus con sus ojo eh con sus riesgos de remaquear un juego de 8 bits con la tecnología actual con todo lo que ello conlleva cuál os gustaría ver así rápidamente yo estigo rey de cabeza digital como un bitenad digital le echo un gráfico no se he dibujado eso y con la música de Dios para subiros claro de muchos no sé también empezaría lo que vas a decir tú pedir un ahorran 3 si ahorran 3 también si no pero pero es que hoy ya está ahorrando que me encanta creo que estigo rey no merece más quizás quizás sería bueno acabar de una vez por todas con la maldición de The Steelers Race 4 no hay manera de que vale vale bueno otra pregunta de Darío Martí también dirigida a Rackard curiosamente ¿qué tiene las Master System que tanto te apasiona? pues hombre la consola es la leche y tiene un catálogo tremendo tiene un montón de juegazos y juegos que me gustan mucho pero es que encima fue mi primera consola propia mía porque yo había jugado con muchas otras cosas ya antes arcade, ordenadores y cosas de estas pero esa fue la primera propia que también fue la tuya primera propia bueno eso ha añadido un plus extra pero aunque Master System no hubiese sido mi primera consola yo creo que le tendría el mismo cariño y tendría los mismos juegos de ella porque yo creo que el problema el que no congenia con Master System realmente es porque no la conoce o porque los 8 villas le pillan muy lejos pero cualquiera que le gusten los juegos de esa época no me creo que no le gusten Master System porque es que tiene algunos juegos tremendos y muchos de ellos exclusivos y versiones mejores no, los juegos que están en guía en otros sistemas están mejor estos en Master System a mí la verdad que no concibo como a alguien le pueden no gustar no es de un maquino vale ahí estaba para los dos se habla de la gran guerra de los 16 bits pero ¿realmente fue una guerra? yo creo que sí pero no como la gente piensa la guerra no son los niños en el patio peleándose cuál es mejor porque eso había las consecuencias esas son las consecuencias la verdadera guerra de las consolas es lo que dio Seos América y Nintendos América entonces aquí también se vivió pero veníamos los coletazos de lo que pasó allí que básicamente Nintendo era la hegemonía y se la quería sacar la cabeza y movieron tierra y aire y fuego y todo para intentar plantarle cara y lo consiguieron consiguieron plantarle cara y convertirse ya no era un monopolio ya eran dos compañías ahí disputándose el pastel y es yo ahora me estoy leyendo Console Wars que lo tengo aquí libro este de la guerra de las consolas y lo explica todo muy bien y es que es así ya no es desde el punto de vista de qué consola te gusta más qué consola mejor o lo que sea son el ingenio las técnicas de marketing las peleas el movimiento que tenían ambas compañías no solo seca ambas compañías para conseguir sacar adelante aquello en un momento que cambió para siempre lo que es la historia de los videojuegos porque esa generación la de los 16 bits la que realmente hizo por mi opinión que la industria del videojuego sea como es hoy en día pasar de ser juguetes a ser otra cosa eso luego realmente quien remató la puntilla fue Sony con Playstation 1 cuando ya realmente se terminó de abrir el mercado pero no habría llegado de no ser por esto exactamente el primer paso de eso fue con esto y esa es la verdadera guerra de las consolas lo que sufrimos los niños en el patio de Apple tú eres de Sega no me ha junto contigo Apple tú eres de Nintendo por el tonto esto realmente son chiquillería y los coletazos de la publicidad que recibimos en aquel momento que era súper agresiva cosa que a muchos todavía les sigue afectando todavía siguen algunos con el trauma de aquello eso no se ha vuelto a dar y aunque a día de hoy sigue habiendo bandos por ejemplo están los que prefieren las consolas de Microsoft y las de Sony o las de PC Master Race o en generaciones anteriores también no es tan 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 agresivo como era entonces porque las propias compañías no lo propician entonces sí Sega y Nintendo lo propiciaban de hecho eso se basaba a su publicidad hoy en día se evita se procura evitar de hecho Microsoft hace mucho por decir que se acaban estas cosas pero entonces no se buscaba eso a costa ya hay gente en Youtube que hace la guerra por su cuenta que las compañías no se tienen que implicar sino que en Youtube hay talibans de cada compañía que están ahí metiendo esa publicidad agresiva y ellos pues mira no se mojan es eso la guerra de las consolas es la guerra de la publicidad básicamente y nosotros pues recibíamos los coletazos de eso como la Coca-Cola y la Pepsi exactamente como la Coca-Cola y la Pepsi o Nike Rebook y ese tipo de cosas que realmente estamos hablando de algo sano si yo en aquel entonces sano sano no se pero es innecesario en aquel entonces hoy en día no lo veo tan importante porque ya te digo ya la industria del videojuego ha cambiado y ya no necesita ese golpe sobre la mesa que se puso en aquel entonces aquello pero en el entonces entonces estaban haciendo la industria es que hacía falta que la gente viese que existía algo que no había que no es que el problema es que en aquel entonces aquí en Europa no tanto porque obviamente aquí las cosas fueron distintas pero en América estamos hablando concretamente de América solo existía Nintendo y Nintendo era un juguete porque la propia Nintendo se promocionaba así porque venían del rollo de Crash de Atari y tal no querían por nada del mundo que nadie pensase que son videojuegos como Atari que tantos problemas había dado así que lo que se hizo en aquel momento al imponerse Sega y Sega adelante fue cambiar la mentalidad de la gente a ser bebés que no era un juguete que sobre todo que no era para niños y eso es lo que ha abierto el mercado eso es lo que ha hecho que hoy en día sigamos teniendo una industria de videojuegos fuerte porque solamente alimentándote el mercado de los niños no podía sobrevivir eso así que yo creo que es positivo en ese sentido después de que los niños se azurraran en el colegio son gilipolleces pero pues que son niños mira si las gilipolleces antes que lo sigan haciendo hoy en día ya ni te cuento bueno yo soy totalmente de acuerdo así que suscribo cada palabra porque lo veía también como algo necesario y que definió un poco como era los videojuegos pasaron a tener una primera plana ¿no? y mucha gente se dio cuenta de que eso era una industria en boyancia en constante crecimiento y que molaba formar parte de ella no de un mando o de otro pero molaba y estaba bien está bien bueno Matrix2055 pregunta a los dos lo siguiente ¿cuál es la decepción más grande que os habéis llevado por un videojuego? pues no sé en tiempos recientes no hay muchos porque ya te digo te informas e intentas que cuando te compras un juego ya saben más o menos que te va a gustar bueno yo creo que las decepciones así más recientes que he tenido uno por un lado no sé si decirle porque realmente no fue una decepción pero sí que me gustó menos de lo que esperaba Starforce 0 que me encanta Starforce y quería un Starforce como ese que es que es un poco la dualidad es la hostia tiene todo lo que tiene que tener un Starforce lo mejor y elevado al cubo el problema son los controles es que se hace muy complicado y sobre todo te cambian cosas que no tendrían que cambiarte que no favorecen al juego pero el juego en sí es la leche así que tampoco puedo decir que sea una decepción porque el juego en sí me gustó mucho luego estaba Sonic Color Sonic Color le dieron mucha cancha le dieron muy buena nota le hablaban muy bien de cuando iba a salir pero cuando lo jugué no me gustó nada así que nos pasó lo mismo también esta decisión y si ya volvemos más atrás voy a contar una tontería muy grande pero en mi sexto cumpleaños quería que me regalara un juego de Master System y pedí el Popul porque había visto una puntada y veía como una especie de cosas redondas que me quería que eran las casitas de Dragon Ball y luego puse el juego y nada de Dragon Ball nada así que fue una fecha muy complejo para un niño de 6 años sí de hecho lo devolví porque se quedó colgada la consola y ah está roto devuélvelo y cómprame otro y lo devolvimos lo que cambiamos por otro pero sí tampoco es que sea una decepción decepción porque eso es más bien culpa de que era una niña de 6 años que no sabía nada de juego pero hoy en día me encanta Popul hoy sí bueno ¿quieres comentar tú algo Rekas? yo lo que comentaba ella en tiempos recientes es el Sonic Color ese juego estaba hyperdillo le tenía ganas es decir un Sonic en 3D en Wii pudiendo jugar con el mando de Gamecube poder jugar un último Sonic en 3D con el mando de Gamecube y la verdad es que me dejó muy frío en muchos aspectos y no me dejando por la trama y no me convenció nada y la verdad que me llevo un pequeño chasco no sé normalmente suelo anticiparme procurar anticiparme es decir mantener el nivel de hype en base a lo que ya se ve venir pero en ese juego digamos que patine ahí se me fue y el juego no es que sea malo pero no congelía conmigo y no es lo que yo esperaba de acuerdo Jesús Cuadrado nos envía tres preguntas la primera también dirigida para los dos ¿en qué tiendas soleis comprar los videojuegos retro? ¿qué quiere que digáis el secreto no dónde está el truquillo para comprar esos juegos baratos? yo creo que pues el truquillo cada vez menos el truquillo se está fumando el truquillo estaba hace unos años hoy en día ya el truquillo era pues buscar lo que no quería nadie ¿no? o sea cuando tú te ibas a un videoclub por ahí abandonado que estaba a punto de cerrar y oiga ¿tiene usted juegos? sí tengo ahí algunos de la de la de la de la play 2 no no más antiguos algo de o sea a lo mejor tengo ahí algo en el almacén y les costaba un huevo sacarlo mejor tenías que ir varios días hasta que por fin movían el culo y sacaba las cajas de allí y luego te los sacaban y te empezaban a sacar juegos de estos y pues me los vende si me das X dinero te los llevas pues vale y se quedaban como diciendo mira el tonto este la mierda que va a quitar aquí de encima el dinero que me ha soltado por ahí a lo mejor te llevabas 20 juegos de Mbps por 30 euros o sea cuando nadie lo quería era cuando se podían conseguir estas cosas fácilmente y hoy en día ya es complicado no hay ninguna fórmula mágica ni nada por el estilo eso es lo que encuentres por ahí nosotros en cuanto a tiendas pues bueno a veces vamos a H220 pero allí gangas poca poca alguna pero poca y bueno últimamente yo creo que Juanito se está llevando los fondos nuestros para jugar tienes que ir allí y no llevarse algo es prácticamente imposible donde mires hay algo que quieres después ya está lo típico de cuando hay algún evento retro en plan va a decir retro Madrid pero el último retro Madrid no tenía tienda así que no pero como el retro world tal que hay muchos puestecillos de gente que se dedica a esto y al final siempre terminas picando comprando algo porque ves tantas cosas juntas que te dejan los cuartos te dejan el suelo allí y te quemas cosas pero no tenemos tienda concreta que digamos vamos a ir hasta la compra sino lo que aparece esto es más bien una cacería que ir a la cacería una cosa así la cacería era antes salir a la calle por un barrio que no conocías mira una tienda de electrónica mira tiene una pegatina oficial de SEGA de la época en el escaparate y a lo mejor estaba todas bien estufas y ventiladores y cosas de esas no había nada de juegos pero esa pegatina está ahí por algo y te ponías adentrabas y le preguntabas y lo mismo todavía tenía hasta expositores por allí tenía cosas eso era cazar eso sí era cazar y eso es la pena que tú no lo has conocido bueno un poco sí en parte pero no a los niveles de la época la verdad que entonces era muy divertido se echaba de menos y eso no va a volver nunca pero estaba bastante bien bueno como has dicho lo del videoclub lo de los videoclubs había videoclubs que estaban cerrando y eso yo creo que todo el mundo que coleccionábamos ya al principio del siglo XXI los primeros años que el VHS ya había dejado de ser canon obviamente y cerraron muchos videoclubs también con el tema de internet y eso yo estuve también a la caza yo también me hice con muchísimos juegos me hacía un poco el tonto como que no me interesaban para que me lo dejaran más barato y por ejemplo un Alien Soldier de Mega Drive por tirado de precio y cosas así y también yo recuerdo que hice que empecé pueblo a pueblo las aldeitas estas pequeñas de pueblos 100 habitantes 50, 150, 200 que están en la sierra y eso iba al típico tablón de anuncios donde pone los bandos como antiguamente que pone para que todo el mundo se entere de algo que quiere decir el ayuntamiento y ponía compro videojuegos me da igual la marca me da igual el año me da igual lo que sea pero ponte en contacto conmigo y yo así he conseguido bueno conseguí una vez un Wirlo que lo cambié por un Mario Kart de Wii que yo no tenía el Mario Kart de Wii cuando me dijo lo del Wirlo fui corriendo a un game lo compré de segunda hora y digo mira lo que me salga y así también en la época en la que no existía Wallapop no sabía la gente lo que tenía creían que que nosotros le estábamos haciendo un favor por darle dinero por esa chatarra por esa cosa que ya no le interesaba y nosotros éramos así muy beneficiados hoy en día ya eso es imposible obviamente también porque nosotros hemos peinado también los tres o cuatro uno el norte otro el sur así hemos dejado ya todo por todo arrasado y hoy en día ya no que recuerdos bueno también para los dos esta pregunta ¿cuál ha sido el videojuego de vuestra colección que más os ha costado conseguir uno por tiempo y sacrificio y otro por el valor monetario que tuvisteis que pagar por él pregunta dirigida para los dos pues no sé si te digo la verdad no se me ocurre ninguna seguro que hay pero no se me ocurre ninguna a ti si mientras piezas voy diciendo yo yo creo que estaría entre dos si no los dos que serían el Resident Evil 2 de Nintendo 64 y el Mortal Kombat con una benediction de Game Boy Advance el primero porque me negaba a pedir los precios que se pedían ya por él y que además no dejaba de subir al final lo conseguía a trozos o por un lado con la caja manual por otro sitio y la verdad que me salió bien de precio pero me ha llevado un montón de años encontrar uno con precios razonables porque ese juego siempre ha sido caro y el Mortal Kombat con una benediction de Game Boy Advance que solo salió en América y ya allí es raro de narices entonces bueno ese me tenía que conformar con el cartucho y el manual y hacerme una cajita repro por allí pero ha sido una odisea hasta el contrato que buscas por ahí que te vas a enseñar esto esto diría que es lo más raro que he conseguido y dirás que eso sí es un cartucho pirata efectivamente es un cartucho pirata pero este cartucho tiene historia para mí y es que la benboy fijo por favor en la pantalla no se ha visto bien se ve vale es como el juego del de la luvia ¿no? de los simpsons ¿no? sí pero no es un cartucho pirata ¿no? de Beanstalk o algo así sí pero es un cartucho pirata de 12 juegos no es realmente el de Bart aunque lo trae lo que pasa es que yo cuando me regalaron la gameboy fue un regalo inesperado de mi padre fue un viaje de trabajo y cuando volvió venía con la gameboy este juego porque sí y este fue realmente mi primer contacto con gameboy y el único juego que tuve durante mucho tiempo es básicamente una base grande de mi cultura de videojuego porque aquí conocí a Mario aquí conocí bueno los simpsons los conocía pero había juegos de simpsons de los pica piedras de un montón de cosas que realmente me llenaron mucho la cosa es que con el tiempo perdí el cartucho luego cuando se lo perdí o se lo presté a un amigo y nunca me lo devolvió la cosa es que no lo tenía y me he pasado años con el recuerdo de aquel cartucho pirata que tuve que tenía X juegos y tal y comprando cartuchos piratas random en los calles y a ver si daba con el que era y nunca lo hice nunca lo conseguí hasta que un día en ebay de repente vi este lo vi y dije hostia ese es acaba de venirme el flash ese es el que yo tuve con la pegatina lo reconoci y lo compré no me costó muy caro y aquí está este es mi primer juego de gameboy y le tengo un cariño impresionante que sea un cartucho pirata con un cartucho pirata tienes ese problema que no puedes buscar un nombre o tal y enigma probablemente es más raro que cualquier origine tuve suerte de encontrar uno exactamente igual porque sabes como es estas cosas que pirata puede ser cualquier cosa y que por la misma pegatina adentro puede tener cualquier otra cosa pero no es exactamente el mismo con los mismos juegos así que yo creo que este es el que me resultó más raro de conseguir obviamente no de precio sino de rareza de ilusión también porque me hizo muchísima ilusión recuperarlo después de dinero pues yo que sé quizá el conquer que me costó ciento y pico de euros no mucho ciento veinte creo no de hecho eso fueron ochenta bueno si porque fue eso lo que valía el juego pero llevé un juego a venderlo si y me descontaron la pena pues el que te salió básicamente a ochenta si además era un juego que había ganado en un concurso en una web y no me gustaba demasiado porque era un concurso no me acuerdo que traía más de un premio y uno de los juegos que tenía no me no me decía nada y además era reciente así que lo llevé directamente a a la tienda la tenía con que me descontaron el precio muy bien muy bien otra pregunta para los dos ¿a qué videojuego le habéis echado más horas? recapitulad hacer un poquito de memoria sumad probablemente en mi infancia probablemente Pokémon pero no sé decirte cuál o el rojo o el oro pero tampoco tengo la certeza hay muchos juegos a los que le he echado muchas horas podría decir un número más o menos aproximado hombre ya no estaba el contador en el Pokémon o el contador de horas ya no andaba muchas muchas no sé decirte muchísimas pero tampoco estoy segura de que se ha jugado al que más le he dado probablemente sí pero yo no sé exactamente hay muchos juegos que metí bastantes horas el Civilization 2 de Playstation se me llevó se me va muchas veces 12 horas diarias y lo jugaba montones de veces y semanas enteras pero no sé la verdad que uno concreto que se llevara más horas mías no sé quizá algún nuevo retro por reiteración por ponerlo y jugar y jugar y jugar y jugar pues quizá el Prime Residen o el Sonic 3 and Black que es alguno de estos una cosa de esas ya lo he puesto ya mil veces pero ¿un juego online? ¿no habéis jugado nunca un juego online de estos consumidores? no mucho nada bueno yo por ejemplo al Resident Evil 6 le llevo metidas más de 400 horas y sigo jugándolo todavía hoy en día pero cosas así pues no tipo Dark Souls y demás no le he modado al Fantasy Star Online le di bastante su día también a Minecraft también le he hecho muchas horas pero porque ese juego es un chupadidad el juego no no sabe lo que yo no lo he probado te lo puedes creer no lo pruebes que te va a atrapar nunca lo he hecho de verdad tiene mucha fama el juego es bueno el juego es muy bueno la cosa es que como te enganche no es tanto que pases muchos días y quieras seguir jugando de bici pero es que cuando te pones no lo sueltas porque entras como entrante la cosa es muy poquito rata me abstendré visto lo visto por tu bien vale el amigo Arkek os envía dos preguntas también dirigida a los dos que consola es la que menos os gusta o menos os ha llamado la atención desde siempre no sé quizás con la que menos afilidad tenga sea con Playstation 2 ya lo comenté en el vídeo de Playstation 2 y eso que me gusta mucho la consola pero no tengo tantos recuerdos con ella aun así me parece muy buena bueno ya si nos ponemos a pensar en consolas raras en plan CD y tal que no has tocado nunca pues eso sí pero de consolas normales entre comillas sería esa y ojo no estoy diciendo que no me guste me gusta la consola pero no le tengo tanto cariño yo no sé ya es quitando alguna cosa así muy rara como dice ella pues yéndome a lo principal no sé yo creo que ninguna realmente todas que más que menos las he usado pero bastante no voy a decir una en específico ¿en blanco la respuesta? pues no sé como no sé en alguna consola si mira Neo Geo antes que lo que decía que hemos subido un poco ya por el tema de precios pues probablemente esa y es una pena porque me gustaría porque tiene cosas muy interesantes pero ese tema de precios siempre nos ha supuesto una barrera y yo creo que lo va a seguir siendo vale aceptamos también la 64DD ¿vale? aunque no no pinte nada aquí bien la otra pregunta que hace Arquette es ¿qué juego popular y conocido por todos que a la gran mayoría les gusta a vosotros no os gusta nada? yo hay muchos yo soy muy agradito para esas cosas siempre pongo como ejemplo Final Fantasy nunca me han llamado yo sé que son juegazos y todo lo que tú quieras y me parece muy bien y tendrás su ansiedad de decir todo lo que tú quieras pero no es algo que lo conecte conmigo pero que eso me pasa con muchos juegos hay muchos juegos que salen y son juegazos y lo son y muy bien pero que no yo para que en un juego me guste tiene que conectar conmigo de alguna forma y eso no le pasa a todos los juegos entonces yo que sé si tengo que decir uno como ejemplo pues ya digo Final Fantasy yo no sé porque realmente no tengo rechazo por ningún juego si hay algún juego que le gusta a la gente y a mí no por paso de él claro me lo explico que no hay ningún juego que diga a todo el mundo por ejemplo Call of Duty que dice todo el mundo Call of Duty son una mierda son de caso a todo el mundo yo he jugado a Call of Duty y no me parece una hostia pero tampoco me parece una mierda como vale un juego entiendo que esto le guste a que tipo de gente tiene sus cosas buenas pero no es mi tipo de juego yo juego otras cosas pero no me enfado como hay gente que o que de que ha vuelto a salir otro juego de X que es una mierda porque sacan eso me va a pasar a los recursos no ese juego no es para mí no me interesa los de ay como no puedes como puede ser que no hayas jugado a este y no sé qué no sé cuánto o como puedes jugar a ese y no a este otro hombre cada uno juega a lo que le gusta la variedad está al gusto si tengo que decir así pues a mí los juegos deportivos no me gustan demasiado así que juegos deportivos o como hemos dicho antes Mario Kart un poco me termina de no sé no son malos al revés pero a mí no me terminan de enganchar demasiado o cuatro carreras y lo dejo no me no me terminan de gustar prefiero otros juegos de carreras de ese tipo como los dos de Sega que ya hemos comentado antes o el Vivi con Raging que me encanta pero no no sé tampoco es que no me guste nada si me gusta un poco pero me gusta de acuerdo últimas cuatro preguntas vale ya queda poco para acabar dos preguntas de I am Winged Knight que envía una para Rackard y una para Ash la que va dirigida a Rackard dice lo siguiente si tuvieras la oportunidad de desarrollar un Resident Evil que elementos modos de juego o personajes incluirías ya sea por lógica siguiendo la saga o por gustos locos yo hombre ahora que esto les está empezando ir un poco la olla con el tema de la trama no sé a ver se podrían hacer muchas cosas pero ya que dices algo loco así y tal yo siempre he tenido la idea de que hicieran un juego como el Resident Evil Mercenaries este que está en 3DS algo así ambiental los modos de juego tipo Mercenarios o Raid y demás pero yo que sé en plan Fantasy State Online o Monster Hunters que tú tengas unos escenarios donde van tabrichos así en plan mercenarios y tengas los personajes de toda la saga y vayas comprando habilidades y armas y trajes y cosas de esas y vayas por escenarios de la saga y demás o sea debe decir alguno no pues tienes ahí el Unberacor no no eso no o sea eso es un shooter y no y malo y malo además pero o sea algo parecido a lo que ofrece el Mercenario de 3DS pero con esa jugabilidad de los Resident modernos pero más complejo más grande y por supuesto multijugador y posible de ser posible para 4 pero no en plan versus sino jugar en equipo para sobrevivir huyendo de los bichos y todas estas cosas eso como un spin-off estaría bien al margen como algo así loco y tal fuera de la serie principal de lo que es la trama y eso estaría interesante desde luego seguramente le metería muchas horas ahí jugando online sería algo loco sería algo atrevido realmente no tirarías por algo tradicional dentro de la saga que a lo mejor lo que esperaba era que dijeras pues a lo mejor volvería a los orígenes y haría un tipo Resident Evil 1 pues mira pues si hablamos de algo loco hombre si hablamos de la serie principal pues ya lo comentaba antes con el con lo del Resident 8 yo buscaría un equilibrio un equilibrio entre los Resident de antes y los modernos en vez de tirar por algo fuera totalmente del tiesto como ha sido Resident Evil 7 pues hubiera buscado un equilibrio de hecho yo por ejemplo cuando salió Resident Evil Revelations 2 lo dije y dije oye pues mira incluso el Resident 6 según que campañas según que momentos ya te consiguen un equilibrio interesante no es toda acción tienes partes más tranquilas y digo mira parece que va Capcom ya encontrando el equilibrio el término medio entre acción y Resident de antes y esta vez temprano cuestión de tiempo que den con el balance perfecto ¿no? pero en vez de eso han cogido y han tirado todo por la ventana y han sacado Resident 7 y todos esos años de cambio de evolución de intentar encontrar ese equilibrio ese ajuste jadarete si que no sé vamos a ver que hacen los siguientes yo si hablamos de un juego principal haría lo que he dicho antes con Resident Evil intentar encontrar un equilibrio entre los primeros Resident y los modernos en los 4, 5 y 6 y si es algo más loco y tal pues haría un spin-off y este que he comentado así en plan mercenarios y cosas de estas estupendo y esta va para Ash dirigida a Ash si tuvieras la oportunidad de desarrollar un Sonic ¿qué elementos modos de juego o personaje incluirías ya sea por lógica siguiendo la saga o por gustos locos? es decir la misma pregunta pero cambiando Resident Evil por Sonic pues por lógica creo que Seca está haciendo lo que tiene que hacer por un lado ha diferenciado a sus públicos viendo que no puede contentar a todo el mundo porque el fandom de Sonic y en general los jugadores de Sonic están muy divididos están los que les gustan los clásicos y todo lo que no sea Sonic clásico es malo están los que les gustan los Adventure y están los que les gustan los juegos más modernos del erizo de la jugabilidad Boost o sea Dish Color Generations y tal y está dando un juego para cada uno básicamente está Sonic Mania que es para este público que le gustan los Sonic clásicos es una maravilla Sonic Mania es lo mejor que podría haber hecho Sega con eso y para los que les gusta lo más moderno pues está Sonic Forces que hay mucha gente que dice buf este juego es una mierda menos más que esta manía pero es que piensas es que tú no eres el público si para ti es menos mal que esta manía es que tú eres del público de manía eres de los que los otros juegos pero sin embargo he visto muchísimos jovencitos muchos chavalitos que han crecido con estos Sonic más modernos que están flipando un color es con force porque la verdad es que es un juego bastante prometedor tiene unas cosas muy interesantes y en cambio manía no les interesa de nada sin embargo manía les parece más de lo mismo otra vez esto que malos gráficos son públicos diferentes y Sega está aprendido ya de una vez que no puede contentar a todo el público con un solo juego tiene que hacer unos partes públicos otros partes públicos y ya está y lo que pasa es que ahora nosotros mismos tenemos que aprender eso de los públicos y no decir manías una mierda porque no es como Sonic 3D de mi infancia o force es una mierda porque no es como Sonic 2D de mi infancia eso es cosas mejorables hombre pues obviamente le veo cosas que se podrían hacer mejor pero en general creo que está yendo por donde tiene que ir por gustos locos hombre Sonic Adventure 3 como el Sonic Adventure 2 y el 1 más tirando al 2 que me gusta más pero eso Sonic Adventure 3 y por favor no sé cómo no lo han hecho ya que sería una fábrica de dinero un puto Chao Garden de móviles que solo sea un Chao Garden eso les daría mogollón de pasta y a mí me encantaría porque me encantan los Chao así que eso tendrían que hacer luego ya de momento lo están haciendo bien una duda que me surge sobre lo de Sonic Adventure 3 que te encantaría que se pudiera hacer con amigos o sin amigos con amigos de Sonic digo con amigos con amigos hombre por supuesto lo de quitar los amigos de Sonic es un error absoluto porque es que Sonic solo está en Sonic 1 y realmente el universo de Sonic es muy rico gracias a los amigos las jugabilidades distintas las habilidades distintas quizá no lo haría exactamente igual que en los Adventure porque el problema de los amigos en los Sonic Adventure es que las jugabilidades son totalmente distintas a las de Sonic y eso no a todo el mundo le gusta es lógico que si usted compra un juego de Sonic quiere jugar con jugabilidad tipo Sonic o sea que pasa por ejemplo con juegos anteriores como Sonic 3 and Knuckles que tienes a Sonic pero los amigos se juegan parecido a Sonic con sus habilidades propias con caminos propios pero la jugabilidad va a ser la misma eso me encantaría en un Sonic Adventure 3 a ver no hace tanto fase de esmeralda fase de robot fase de tal sino que todo tenga una jugabilidad más parecida aprovechando esas habilidades propias de cada personaje por ejemplo para Knuckles pues en vez de buscar esmeraldas todo el tiempo porque sean fases más parecidas a las de Sonic pero pudiendo escalar por zonas en las que Sonic no llega o sí porque no también buscando esmeraldas pero en ese tipo de jugabilidad distinto en vez de mundo abierto con Tails creo que lo hicieron muy bien en Sonic Adventure 1 son los mismos niveles de Sonic solo que con un Time Attack yo no lo haría Time Attack sino como los niveles de Tails de Sonic Adventure que son ligeramente distintos a los de Sonic con sitios por donde puedes ir volando eso sería perfecto para mí pero el espíritu Adventure que me interesa más que la propia jugabilidad porque la jugabilidad es esto lo que hemos dicho la música el tono que tienen en las tramas el feeling la estética eso es lo que busco en Sonic Adventure 3 más que el tener personajes con esas habilidades tan esas jugabilidades tan distintas que a mí personalmente me gustan pero entiendo que rechinan y que a lo mejor ese es el problema que a día de hoy alguien puede decir pues no quiero un Adventure por esto o incluso en su momento le dieron también palo a los Adventure por eso bueno ya para terminar así rápidamente ¿crees que ese Garret tomará la saga y sacará Sonic Adventure 3 algún día o eso ya está totalmente enterrado? quiero creer que sí pero no sé si deben hacerlo sinceramente por un lado yo creo que es el típico haz bajo la manga es lo que tenían con Sonic 4 y con Sonic 4 la cagaron que tenían un nombre muy potente y se lo pusieron un juego que no lo merecía y con Sonic Adventure 3 me consta que lo quieren utilizar pero no se atreven es que es exactamente lo mismo en Sonic 4 no puedes poner de Sonic Adventure 3 a cualquier cosa así que primero es lo que están haciendo con Force están experimentando a ver si el tono más oscuro funciona si los amigos funcionan si está dice cual para ir haciendo algo que no va a ser igual que los Sonic Adventure 1 y 2 porque ya las cosas han cambiado mucho y hay cosas que ya no se afectan y lo hemos dicho antes de las jugabilidades hay que pulir ese tema y tal pero a lo mejor un juego que podría considerarse un heredero de los Sonic Adventure se podría al hallar nombre no lo sé no creo que se atrevan la verdad porque es que es peligroso hay que acostumbrarse a no pedir nombres y no pedir juegos lo he dicho yo muchas veces y Sonic 4 deberíamos haber aprendido con ello nos pasamos muchísimos años pidiendo Sonic 4 Sonic 4 Sonic 4 y ahí tiene Sonic 4 pero el juego de Sonic 4 tiene poco lo que teníamos que haber pedido es un juego que continuase de los héroes de Megaday y está Sonic Mania ahí está por fin Sonic Mania exactamente yo estoy muy ilusionado por ese juego como amante de Sonic en dos dimensiones eso para mí ha sido lo mejor que puede sacar Sega exactamente pues con esto tenemos que aplicarnos lo mismo Sonic Adventure 3 un Sonic Adventure 3 un Sonic Adventure 3 no y de un Sonic como los Sonic Adventure porque si te sacan yo que sé un juego si coges imagínate que Shadow of the Hedgehog en su día lo hubieran llamado Sonic Adventure 3 que podría perfectamente porque continúa la trama podría un Sonic 2006 que es un Sonic Adventure 3 jugablemente y en todo pero imagínate que se lo hubiesen puesto siendo como es no lo que ha pedido es un juego como los Adventure y yo creo que Force tira ya bastante por ahí aunque no se llame Sonic Adventure 3 aunque tenemos espechas bastante serias de que en algún momento de desarrollo se llama Sonic Adventure 3 cosa que le ha pasado a más de un juego de Sonic en los últimos años el nombre de Sonic Adventure 3 es un nombre recurrente en los desarrollos oye no se puede decir que no hayáis justificado vuestras respuestas yo creo que habrá quedado bastante contento la pregunta era compleja exigía un poco más de concreción de descripción y creo que ha quedado más que claro vuestra postura y vuestro deseo penúltima pregunta Sergi Domínguez pregunta a los dos ¿podríais recomendarme un mando para jugar a juegos retro usando emulación? pues mira como había visto la pregunta antes sabía que me iba a preguntar por esto he sacado esto esto es lo que yo uso para jugar con juegos retro en PC ese ya lo vi en de cerca esto eso es el mando de Play SEGA es una réplica de un mando de Saturn que lo regalaban en la web de Play SEGA ¿verdad? si la web de Play SEGA era una web de minijuegos de SEGA oficial donde cuando conseguías ciertos logros en los juegos te daban moneditas y eso luego podías cambiarlo por el mando pero bueno este nosotros lo compramos por ahí si lo vendían hubo una época en que los vendían por ahí se ve que le sobró se ve que le sobró esto que a SEGA en su día alguien se lo venderían y alguien los está vendiendo por ahí bien baratos de todas formas en IBEI aún no sé si estos se seguirán vendiendo por ahí a alguien pero en IBEI había otros mandos de Saturn para sistemas actuales y para PC y ese juego para juegos de megares por ejemplo en el emulador todo va muy bien bueno y también teniendo en cuenta un poco que ya Playstation 2 también se considera retro y que obviamente requiere el uso de dos sticks analógicos y eso les recomendaríais un pad más moderno por así decirlo que tenga dos sticks a eso yo utilizo el mando de la Xbox One que se puede conectar con PC directamente y me resulta mucho más cómodo pero vamos que si no tienen problema con los DualShock también hay un montón de adaptadores de Playstation 2 a USB que cógelo con esta y juegas a lo que sea con el mando de Playstation 2 y es una maravilla si incluso mandos de PC que imitan los de Playstation 2 pues si bueno última pregunta este José Ángel López Martínez pues trae un tema de rabiosa actualidad y os pregunto a los dos que opináis de Pokémon Ultra Sol y de Pokémon Ultra Luna pues mira me parece una cosa curiosa porque es como 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 fue en su día el Pokémon Crystal el Pokémon Esmeralda la tercera edición solo que ahora son dos es un poco lo que hicieron con Pokémon Blanco y Negro 2 solo que parece que ahora en vez de una continuación de la trama directamente es como una versión alternativa de la trama que oye es interesante al que le haya gustado Pokémon Sol y Luna y quieran ver una versión distinta pues ahí está y al que no haya jugado Sol y Luna pues por lo mejor se puede pillar este directamente y ya ve la otra cara de la moneda por así decirlo desde luego está claro que para que quiera alargar la vida de 3D se le va a venir de perlas pero para Nintendo yo creo que técnicamente les habría venido mejor sacar algo en Switch un Pokémon en Switch la verdad que les habría venido bastante bien si yo hubiera preferido que hubiesen sacado el rumoreado Pokémon Stars en Switch porque creo que además la Switch le hace falta un Pokémon que es una consola híbrido portátil sobre mesa y lo que levanta los juegos lo que levanta las consolas de Nintendo son las portátiles que es realmente lo que se ha funcionado en Nintendo en los últimos años solo Pokémon cuando sale Pokémon es cuando realmente pega el petardazo en venta a la consola y a la Switch le va a venir bien así que espero que lo hagan ya sea la gente lo pide la gente lo pide agreguitos por eso yo creo que hay bastante decepción con el anuncio de juegos de 3DS porque podrían haberlo hecho perfectamente a Switch y claro es cierto que la Switch ¿cómo la entendéis vosotros? ¿como una híbrida o más portátil que sobremesa o más sobremesa que portátil en general como la veis vosotros? también es una portátil la portátil que tienes la posibilidad de ponerla también en la tele como era la Noma por ejemplo o la propia PSB pero es una portátil así por ciento si es que de hecho como consola de sobremesa pierde bastante porque a nivel técnico se queda muy por detrás de Play 4 y 1 a pesar de ser muchos años posteriores de varios años posteriores pero o sea si tú la valoras como consola de sobremesa no sirve de mucho pero si la valoras como consola de portátil de Dogoti es bastante interesante la potencia que tiene y todo es bastante llamativa y bueno tienes ese extra de poder ponerla a la tele como dices pues sí bueno pues hemos llegado ya a la conclusión de esta entrevista quiero daros las gracias por vuestro tiempo por vuestra amabilidad sobre todo por prestaros a hacer conmigo esto que quería hacerlo la acogida ha sido muy buena como he dicho también vuestra respuesta inmediata mejor imposible y espero que hayáis pasado un rato ameno de verdad lo digo de verdad que que os habéis abierto habéis explayado os habéis explicado bien no habéis andado con paños calientes no habéis sido escuetos las preguntas que requerían elaboración la habéis elaborado bien yo creo que esto ha quedado inmejorable si queréis decir algo antes de poner fin ya a este vídeo pues bueno pues primero agradecerte esta oportunidad que la verdad es que estás haciendo algo muy interesante porque siempre es bueno conocer más a otros compañeros de esto de los de Youtube que quiera que no estamos todos en el mismo barco y simplemente agradecerte 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 a una buena gente chiquillo muy simpático y ya está hijo mío que te voy a decir que estamos la puerta abierta a una futura colaboración para algún vídeo ¿no? ¿por qué no? por mí estupendo estupendo eso es lo que yo quería hoy o sea concordia el buen rollo y que oye que estamos como tú dices en el mismo barco y que aquí a todos nos gusta lo mismo nos puede gustar una consola u otra una saga u otra pero todos somos amantes de los videojuegos de los retro y que no entiendo por qué habría que llevarse mal y que si podemos ayudarnos unos los unos a los otros darnos a conocer los unos a los otros que nos conozcan mejor nuestra faceta personal nuestros gustos bueno pues yo creo que nunca está de más que somos humanos que no nos dedicamos a esto que esto es nuestro hobby y que lo pasamos bien también grabando vídeo nos gusta que la gente lo pase bien y nos gusta pasarlo bien nosotros así que como digo muchísimas gracias por vuestra buena sintonía yo me lo he pasado muy bien he aprendido muchísimas cosas también yo creo que se ha notado que había temas en los que yo andaba un poquito de puntillas y al final yo me he empapado de información y nada que me despido ya yo también para para otra siguiente entrevista no sé quién será ojalá haya alguien que se sume a esta causa y que nada que como siempre espero que os lo habéis pasado muy bien todos los que habéis aguantado entre comillas porque yo creo que esto es más disfrutar que aguantar todos estos minutos todas estas horas de entrevista de vídeo de conocimientos por doquier de muchos temas variados y cualquier comentario como siempre al cajón aquí de Ash o al cajón del canal de Han ¿vale? serán siempre bienvenidos venga amigos un saludo hasta luego hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.